Venezuela diva o presente Se ve y se siente Que hay un nuevo presidente Todo el mundo está pendiente Se ve y se siente Que ahora Gabriel es el presidente Caminando Venezuela Llevo al pueblo de la mano Les hizo entender a todos Que unidos que progresamos Recorrió por Venezuela Visitando casa por casa Llegando a los corazones Y comprendiendo lo que nos pasa Vivimos 14 años luchando Buscando este cambio Y ahora que gano Radosky Venezuela está de fiesta Porque el cambio ha llegado Venezuela diva o presente Se ve y se siente Que hay un nuevo presidente Canta conmigo Todo el mundo está pendiente Se ve y se siente Que ahora Gabriel es el presidente Celebrando con su gente Ay, yo la apoyo para hacerlo presidente Uniéndose en el mandán Para acabar con la guerra Y buscar la paz Son las cosas de la vida Que ahora cambió el destino Y Capri les hizo entender Que para toda Venezuela Habría un camino Que se ve y se siente Que como no Que ahora aquí en Venezuela Capri les hizo el presidente Capri es el presidente Compa Capri les hizo el presidente Ven a celebrar Y acompáñame con la clave Y ahora que ganó Capri les Oye, ya no hay nadie que nos pare Y lo unido es una voz Que se debe respetar Y en nombre de nuestra bandera Hoy te vengo a comentar Que la esperanza de un país Es lo último que se pierde Si se trabaja con voluntad Sé que un proyecto aquí en Venezuela Se hace en primero justicia Porque la causa es que somos más Y con Caprile todos podemos Que representa ya el nuevo tiempo Llegó la hora y llegó el momento Óyelo, de trabajar unidos Y con solidaridad La alianza y el movimiento Ahora la hace un solo pueblo Ya que con fuerza hay otra misión Y es que, y es que Venezuela Desde este momento será primera en el mundo Y con Caprile se ve y se siente Se siente aquí la alegría Mira, gente en Venezuela no había Y con Caprile se ve y se siente Yo nací en esta ribera Por eso me quedo aquí en mi Venezuela ¡Suscríbete! 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 Gracias.